Yo estoy comiéndome un cacahuate Cacahuate en greña, como se le llama, que viene con tu y cáscara Y acordándome de cuando estabas en la secundaria que no querías probar los cacahuates Porque te salían espinillas Y acordándome de unos amigos de allá de Culiacán Que dicen que esto es otro rollo, el cacahuate con refresco Este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con toda esa gente que se sentía soñada en la secundaria? ¿Qué pasó con todos esos galancillos, peinaditos, caritas Que todo el mundo adoraba en la secu? Con la muchachita bonita Que era la princesa y la reina de todos los bailes de la secundaria Sí, esas personitas que siempre te miraron para abajo Que siempre te humillaron Y que siempre eran los primeros lugares en todo Porque siempre los tenían por carita Por bonitos, porque lucían bien En todos los eventos, en todas las participaciones Y a ti te hacían pa' un lado ¿Qué pasó con esa gente? Quiero que me dejen sus comentarios Y me digan ¿Qué ha sido de la vida De esos personajes que en la secundaria Se sentían soñados y tocados por dioses? Que hoy en día Les llamarían chats Les llamarían alfas Serían la gente Indicada con las características Y las propiedades Y las cualidades Para ser el modelo a seguir O la pareja ideal Quiero que me expliquen Qué pasó con la mayoría de ellos Por mi parte Las personas que estuvieron en la secundaria Y en la primaria conmigo Que se sentían soñados Y que se sentían tocados por dioses Terminaron todos mal Adictos Divorciados Con pleitos, familiares Algunos en la calle Los que tenían un poquito de economía Que se sentían más tocaditos por dioses En la ruina La vida da muchas vueltas Muchas vueltas Y a veces te mareas Y te caes Y a mucha gente así Le tocó marearse y caerse Por eso siempre les digo yo Que hay que ser humildes Hay que ser personas Que a todo mundo Le caigamos bien Que todo mundo nos vea de buena forma Porque ahorita Muchas de las muchachitas Que se sentían soñadas Y que me veían a mí para abajo Y que no querían salir conmigo Ahorita me preguntan ¿A qué te dedicas? ¿Y qué haces? Oye, invítame a salir Vamos a cenar Vamos al cine Y yo nada más me quedo pensando La última vez Que yo platiqué contigo Recuerdo que me dijiste Que si no traía un trocón No te hablara La última vez Que recuerdo que vi a la otra muchachita Me acuerdo que me miró así De abajo, arriba Y como yo andaba todo chamagoso Pintorregiento Cuando andaba trabajando en la pintura Pues me veo mal Y ahora me veo bien Y los chavos Que estuvieron conmigo en una secu Que siempre Te hacían pa' un lado Porque eras el De regular Forma de vivir El que traía la ropita Que no era de marca El que Pues tenía la vida Un poco menos cómoda Te hacían pa' un lado Ahora te buscan Para pedirte trabajo Ahora te piden ayuda Para que los contactes Con algún conocido tuyo Para que les puedan dar trabajo Mira nada más Cómo son las cosas Por eso yo siempre les digo Que no se anden creyendo De modalismos Que no se anden creyendo De falsas ideologías Y falsos protocolos A seguir De americanismos De Ideas que vienen De Europa Y otros lugares De otros países Si Tú si quieres Píntate el pelo Y si quieres Agarra la onda De cierta música Y si quieres Haz lo que tú quieras Es tu vida Tú eres libre De hacer las cosas Pero no te enganches Con ideologías Que no son Las que van con tu persona No te enganches Con cosas Que al final del tiempo Te van a perjudicar Porque Lo vuelvo a repetir La vida La vida da muchas vueltas Y cuando tú Te pones En contra De una persona Porque es Humilde Porque tiene Otras ideas Que tú no tienes O porque piensa Diferente Tu forma de pensar O porque no es Del género Que tú eres O porque no le gusta Lo que tú haces Porque tiene prácticas Que a ti no te parecen Esas prácticas Por ideologías Que a ti no te deben Ni afectar Entonces Tú Tú estás rechazando Esa igualdad Ante los demás Y el día de mañana Que a ti se te ofrezca Que te den un tirón Que te echen la mano Nada más Acuérdate A quién Le hiciste Para un lado A quién le rechazaste Por su forma De pensar De vestir De actuar Y por las prácticas Que realizaba Platíquenme a ver Ustedes Cómo los trataron En la SECU En la PREPA Y cómo los tratan ahorita Cómo le fue A esa gente Con la que ustedes Se rodeaban Y cómo Les va ahorita A esas personas Yo me quedo sorprendido Digo Es increíble Cómo la vida Da tantas vueltas Y a dónde Vienes a caer Tú Y en dónde Van a parar Esas personas Soy su amigo Carlos G Los invito a que se suscriban A este canal Déjenme sus comentarios Por favor La gente que no va aquí Me está viendo En otras redes sociales Vayan a YouTube Y suscríbanse al canal Los espero en Instagram Y en Messenger Si me quieren dejar Sus casos Por favor Que sean audios Nos vemos en el siguiente video Y platíquenme Porque me quiero enterar Cómo le fue a esa gente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video